África Tengo un pollo sabrosito, con el que quiero casarme, pero acaban de informarme que no, que no me puedo casar, porque es novia de mi amigo, y eso sí da que pensar, odio a todos los que aman, y que felices están, porque yo... No puedo tener, un amorcito que me comprenda, y que me diga papi, y que me quiera bien, ¡Mami! Dios mío, ayúdame, quiero olvidar Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, te lo pido, ayúdame, ay que yo la quiero tanto, y no, y no la quiero perder Música Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana, y yo que me la pasaba gozando de la noche a la mañana Ramón Puntilla la quería, Ramón Puntilla gritaba Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana, ayúdame, 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 ayúdame a olvidarla Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana, y se pasaba prendiendo velitas, toditita la mañana Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana, juega Willy Música Qué lío, eh, chico, 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 chico 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 Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana Música Música